Buenos días amigos de tu mañana y el día de hoy me he tirado a la calle porque vamos a preguntarle a las personas y a los dueños de los establecimientos que opinan sobre el aumento del salario mínimo que oficialmente será de un 15 a 18% vamos a ver que nos responden Eso no es lo adecuado para el salario mínimo porque debemos ganar más Porque la gente piensa que nosotros ganamos mucho y la verdad no es así pues Si le subo el salario a mis empleados, las mercancías también suben entonces eso es lo que hace que no ganemos nada Bueno, el aumento del salario en un sentido bueno porque ayuda a los empleados en ciertas cosas pero para los dueños de empresas les afecta Que está bueno pero lo malo es que todo sube La verdad pienso que es algo justo debido a que el alto costo de la vida también pues repercute en los ingresos de las personas Bueno, realmente no estoy muy de acuerdo todavía porque muchas personas o realmente muchas empresas todavía no se ha llegado a fondo Aunque soy empresario y me va a repercutir por más dinero para mis empleados tengo que vengar más en su salario pues no me queda otra más que hacerlo porque por el bien de todos Habría que ir a investigar en cada una de las empresas para ver si es conveniente por lo menos que el aumento sea acorde y acuerdo a todo lo que, a cada función de cada trabajador Ese aumento que se dio no es lo que realmente necesitamos nosotros, los panameños O sea, y la gente piensa que si ganamos bastante pero no es cierto porque de algún lado debe salir el aumento del salario Bueno amigos, ustedes mismos lo escucharon Los dueños de sus establecimientos por una parte opinan que si les puede afectar y los trabajadores pues un poco contentos por este aumento Sigamos con más de tu mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!